Les voy a contar la historia del día más feliz y más triste de mi vida. Entré a la universidad de mis sueños, a la carrera de mis sueños, farmacia. Pero eso significó abandonar mi otro sueño, el teatro. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ay, ¿por qué no audicionas para el Teatro Girasol? Ya te expliqué que no voy a estudiar artes dramáticas. Precisamente, el Teatro Girasol nació en 1993 para estudiantes de la UCR que no son de artes dramáticas. Desde entonces han montado más de 50 obras, permitiendo que más de 200 estudiantes se acerquen al teatro. Además, es un grupo que se enfoca en tocar temas sociales. Se estrena una obra cada año, en octubre, y siempre tratan de temas pertinentes y actuales, como la migración, la diversidad de género o la inclusión. Lo cual ha creado que el Teatro Girasol sea conocido por sus obras de repertorio. Es decir, obras que solicitan aún después de que se acabe su temporada en el Auditorio de Estudios Generales. Ajá, y todas estas obras se presentan además en festivales dentro y fuera de Costa Rica. Pero una pregunta, ¿cómo escogen el tema que van a tratar cada año? Lo eligen entre todas las personas del Teatro Girasol. Los y las integrantes se encargan de todo. Desde la elección del tema, hasta la investigación, la iluminación, el vestuario, la actuación y hasta la venta de entradas. Lo suyo es verdadero amor al teatro. Lo mejor de todo es que a nivel personal el teatro trae muchos beneficios. Por ejemplo, nos entrena para hablar mejor, desarrolla nuestra creatividad y nos desinhibe. Sin mencionar que el arte en todas sus formas nos nutre el alma y nos conecta con gente que comparte nuestros mismos intereses. Bueno, y en el caso del Teatro Girasol, los y las estudiantes involucrados desarrollan mucha empatía al tratar temas que literalmente los ponen en los zapatos de otras personas. Entonces decime, ¿cómo hago para entrar al Teatro Girasol? Pues tenés que audicionar. Hay pruebas dos veces al año. Las personas elegidas pasan a formar el grupo de aspirantes durante seis meses y después de eso, pasan al grupo oficial. Se puede pertenecer al Teatro Girasol hasta por cuatro años, pero ojo, requiere de mucha dedicación. Los y las estudiantes deben mantener un promedio alto en sus clases y asistir a ensayos dos veces por semana. ¡Me apunto! ¿Dónde consigo más info? Pues dale like al Facebook del grupo. Y así tenderás de todas las actividades que tienen planeadas durante este año de aniversario. ¡Cumple 25 años! ¿Sabes qué? De paso voy a aprovechar para compartir este eureka con mis compas. ¡Yo también! ¡Nos vemos en el teatro! ¡Nos vemos en el teatro! ¡Suscríbete aquí y puedes ver más videos acá!